Las cosas se calman, la verdad sale a la luz y cuando inventan mentiras y no hay ellos que los sostengan, las cosas se acomodan con el tiempo. Así respondía días atrás Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa a una seguidora que se interesaba en saber si la gente había dejado de atacarla a raíz de su historia de amor con el bailarín español y el ex de Adamari López, pero lo cierto es que lamentablemente los ataques y las críticas no han cesado para ella. Cansada de que la gente se crea con todo derecho de opinar sobre su vida y el contenido que comparte en sus redes sociales, donde su amor por Toni está muy presente. Beltrán puso este miércoles un alto a las críticas que recibe. Lo hizo con un contundente mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 200.000 seguidores. Ya basta, este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta, escribió. Evelyn, quien recientemente inició una nueva etapa profesional como asistente médico, invitó a las personas que no estén conformes con su contenido a dejar de seguirla. Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado dejar de seguir, recordó. Y agregó, estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida. Alejada de Toni desde hace dos meses, Evelyn ha seguido con mucha atención la participación de su novio en el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo. Los mensajes de apoyo para él no han cesado en sus redes sociales desde el día uno. La también influencer ya cuenta los días que faltan para reencontrarse con su alma gemela y poder seguir construyendo una vida juntos. Aquí estoy, bien, esperándote con todas las canas del mundo. Más fuerte y firme que nunca, amor mío. Escribía este miércoles junto a un video de Toni Costa en La Casa de los Famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!